Gracias. Bueno, estamos consiguiendo cosas casi impensables. Hoy estamos aquí, no indignados, sino muy ilusionados. Hoy hablo yo, que soy una esperanza, mi nombre es Esperanza, de Madrid. Pero yo soy una esperanza llena de futuro y llena de ilusión. Yo soy investigadora. Soy investigadora por vocación, pero también por insistente. Soy investigadora y no aquí, sino en el extranjero. La ciencia no tiene fronteras. Pero oímos cosas. ¿Podría trabajar yo en España? La fuga de cerebros es una leyenda urbana. Esto lo decía el presidente del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y lo decía el presidente del centro más importante de ciencia en España. Es una leyenda urbana, me pregunto yo. Algunos quieren saludarnos desde el cielo. Bueno, miremos los datos. El CSIC hace 35 años, en 1980, tenía investigadores con una media de edad de 45 años. Hace 3, en el 2012, su media de edad era de 52. Ya se calcula que dentro de 10 años, la edad media de los investigadores será de más de 60 años. El mayor centro de investigación de España morirá. Morirá de viejo. ¿Y dónde están los investigadores españoles? No están en la universidad. Que están ahogadas por los recortes. Recortes llevados a cabo por los mismos que ahora, hipócritamente, atacan a toda la institución universitaria para golpear a algunos de sus adversarios políticos. Universidades cuya razón de ser es la vanguardia del progreso. Pero ahora se sitúan a la retaguardia. A verlo pasar. Una universidad que se fosiliza y enseña el progreso de otros. La verdadera universidad dilata el pensamiento científico, lo ensancha, lo hace grande. Fuerza descubrimientos que darán lugar a otros. Necesaria para nuestro pensamiento libre y no impuesto por otros. Y me pregunto otra vez, ¿la fuga de cerebros es una leyenda urbana? Yo salí de España con 11.000 investigadores desde el año 2010. Datos que solo contabilizan a investigadores funcionarios. Así que faltan muchos más. Falta los que saltamos desde nuestra formación académica directamente al extranjero, sin saber lo que es investigar en España. Pero sí sabiendo que es sinónimo de precariedad y de falta de medios. Que es común trabajar un mes, dos meses, un año, dos, sin figurar en ningún papel. Porque para nosotros es importante llenar nuestro currículum de trabajo, aunque nuestras necesidades las cubran otros. ¡Vamos a caer de vuelta! ¡Muchos investigadores! Gracias. Seguimos trabajando... ¡Sí se puede! ¡Claro que sí! ¡Sí se puede! 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 Seguimos trabajando porque otros sí han sabido aprovechar nuestra formación. Han sabido aprovechar el potencial de tantos que nos hemos formado aquí. Salimos. 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 Y como me han dicho que a corte, nosotros aprendemos los investigadores que nuestro esfuerzo individual es pequeño y es efímero. Pero también que la suma de todos esos pequeños esfuerzos, de toda esa creación dispersa, forman un gran colectivo que hace progresar a la sociedad. Así, necesitamos la suma de todos esos esfuerzos, de los esfuerzos de las arquiteras, arquitectas, de los enfermeros, de los físicos, las doctoras, las antropólogas, los cocineros, las empresarias, los ingenieros, los transportistas, las abogadas, las maestras, de los músicos, de los periodistas, de muchos otros más, que ante una vida precaria dejaron un país lleno de madres que ahora miran atónitas como sus hijas y sus hijos en los que se dejaron la piel durante tantos años hacen la maleta en busca de una vida más digna. Esas madres y esos padres que aprendiendo nuevas formas de comunicación se resignan al dolor de la distancia. Por eso hoy aquí faltan muchos. Somos muchas y muchos los que nos estamos organizando desde todas partes, desde los cinco continentes, trabajando y construyendo por un país en el que merezca la pena vivir. Ya hay muchos círculos en todo el extranjero. Hoy aquí tenemos gente de Bélgica, de Moscú, de París, de Berlín y de muchos sitios más. Y tenemos inscritos en Singapur, en China, en Estados Unidos, en Canadá, en Filipinas, en Chile, en Ruanda. Y no paramos de aprender. Sabemos todos los idiomas. Queremos un país que no nos eche. Y queremos un país al que poder volver. Desde fuera también podemos.